Lo dijiste un poquito al pasar, Mauro, y ya que estamos lo pregunto, porque lo dijiste acá en este programa. No te ponen la pauta como antes. En su momento, el gobierno anterior tenía una pauta que era importante en tus programas y que nunca te la pagaron o sí? ¿Te pagó esa deuda? No me la pagaron. Porque cargaste con el mote de que tiene un montón de pautas y nunca te la pagaron. No, pero yo no tuve un montón de pautas. Eso es mentira. No te creas lo que dice Clarín o el señor Roa, que ha mentido en ese día de 8 para moler huevo el otro. Por eso te pregunto. No, han mentido, aquel que ha mentido también, Damián Rojo, que fue editor de ese diario, te han mentido con una pauta millonaria que yo nunca tuve, sabiendo que yo no hacía eso. Porque yo vivo, no importa, él sabe. No, yo te explico. No importa, él sabe. Yo con él tengo confianza desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, pero ¿lo quieren cerrar o no? Me pongo muy incómoda porque es una pregunta horrible en el aire. Mauro se enojó conmigo por una publicación del diario, yo era editor de espectáculo y salió la parte política en la tapa del diario, bueno, con diferentes personas que cobraban pauta que según el diario cobraban pauta. La verdad es que... Yo no he cobrado pauta, yo he vivido de una agencia de publicidad toda la vida. No se cobra la pauta. La agencia productora trabaja con pauta porque es tu mercadería, tu conocimiento, tu pago, además de cobrar sueldo. Vivimos lo que podemos los periodistas en Argentina. Lo sé, Mauro. Pero no es verdad la cifra millonaria que publicó tu diarucho. Está bien, pero no es mi diario, Mauro, yo era el jefe de espectáculo, la verdad es que no manejo la parte política del diario. Estoy de acuerdo con algunas cosas publican y con otras no. Yo nunca te pasé ninguna factura, estoy contestando lo que dijo Papi. Sí, sí, está bien, está bien. No hago más eso. Pero te enojaste conmigo, Mauro, cuando pasó eso. Porque la verdad es que vos me conocés de memoria porque vos trabajaste conmigo. Lo sé, Mauro. Y sabés que un tipo en este medio no ha cuestionado nunca por esas cosas fui yo. Sí. Así que un amigo tiene que salir en defensa y decir eso es mentira. Pero yo no lo puedo manejar eso, Mauro. A ver, en la sección deportes publicaba algo que no estaba de acuerdo y yo no lo manejaba. Ustedes publicaron una mentira en la etapa, nada más que eso. Está bien. Lo hiciste ustedes como si yo tuviese la decisión de publicar algo de la sección política. Soy editor de espectáculo, Mauro. Bueno, sí, vos sabés que podés hablar. Yo siempre hice publicar algo sobre Luis Ningo y yo no voy a publicar porque lo conozco. Está bien, pero si en el canal donde trabajaste dice algo pero no es tu programa, vos qué podés hacer, Mauro. Hoy hablo con un amigo y le digo, escucha, este tipo es intachable. Yo no me hago cargo de esto. Está bien, sí. Porque vos trabajaste conmigo, que yo soy intachable. Lo sé, lo sé y lo reconozco. Ustedes publicaron una mentira en la etapa que perjudica a mucha gente. Entonces, lo único que tienen que hacer es no mentir. Está bien, Mauro, pero yo a veces por publicar cosas de espectáculo tal vez le traía un problema a alguien de deporte que estaba jero a lo que yo publicaba. Yo soy de espectáculo, eh. Mauro, a ver, no fue una noticia de espectáculo la que se publicó. ¿Y qué soy yo? ¿El deporte? ¿Soy de espectáculo? No, bueno, era una noticia de periodistas. Era una noticia de un periodista del espectáculo de la televisión. Está bien. Ya terminó, igual yo no tiré a su escándalo. Bueno, pero bueno. Nunca te dije nada. Pero al margen voy a meter un bocadillo también porque queda como que, no sé, se tiran los carpetazos. No, 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 yo no hice nada, papá, me contesté una pregunta. No está mal, porque los programas de televisión nos sostenemos, gracias a Dios, con las publicidades. De diversos productos y también de la pauta oficial. La verdad que... Y aparte, ¿alguien puede dudar del laburo, digamos, del laburo de años y años de Mauro y del éxito? Porque, digamos, muchas veces, muchas veces se discute, a ver, porque este sí, porque este... Digamos, Mauro es un tipo que hace 40 años que laburo, hace 50 años que laburo. Nunca tuvo el cuestionamiento moral. Pero aparte, sos exitoso, digamos, que es muy exitoso sos, quiero decir. No, lo sé. En el sentido de que cuando... Si lo pones a Luis Novaresio, que trabaja en Verabébu y tiene dos lectores, estamos hablando de un tipo exitoso y encima de mucho... Claro que sí. Y quiero decir que también es un tipazo. También, también. No, pero yo no tengo duda de eso, ¿eh? Estoy hablando de códigos de amigos. Cuando pasa eso, yo levanto el teléfono, llamo a un tipo y le digo, che, ¿es verdad lo tuyo? Te van a publicar esto. Y esa cosa, él, que fue panelista mío, no lo hizo. Sí. Yo no me lo juro, pero no sabía que iban a publicar eso, ¿eh? Ustedes se deben un café, me parece. Ya está, ya está. Vamos con la actualidad, nos metemos en la economía, se deben un café, ya quedó aclarado, estamos dando vueltas sobre lo mío. Ya está, ya pasó, ya pasó. Paula Raquel Castro, escribe Arroa de Tachunotv y dice, restringirse es lo que hace la clase media, impacta en las pymes. Chau pymes, ¿es así? Yo creo que es más grave que eso, la restricción está a todo nivel. Les voy a dar un ejemplo. Hay problemas con el efectivo. ¿Por qué? Porque los supermercados, que son la fuente efectivo, han dejado de vender bastante más que el promedio las ventas en efectivo. Se sigue vendiendo con tarjeta. Y la gente aprovecha todas las promos. En efectivo, además de las promos, los sectores de menores ingresos de la sociedad están sintiendo esto con muchísima mayor dureza que el promedio. Entonces hay una crisis en el mercado de efectivo, aunque parezca mentira. Yo siempre me hablaba de alguna ayuda. ¿Puedo traer un segundito el tema de ganancias para el aguinaldo? Porque hay gente que está esperando cobrar el aguinaldo primero y que le devuelvan ganancias. No va a ser automático. Hoy Rosario explicaba en la radio cómo va a ser el sistema para aquellos que son, Rosario, empleados en relación a dependencia, obviamente blanco, ¿no? Claro, porque son los que les contaron ganancias precisamente ahora cuando cobraron el aguinaldo. En esos casos hay que esperar que se promulgue la ley.